Esto que estamos haciendo acá es cerdo en hebras con verdura. Cedro en hebras. Cerdo en hebras con verdura, pulled pork que le llaman. Es el cerdo que se cocina en el horno con caldo y verduras hasta lograr un punto que se desmeche. Hasta desmechear, después lo tiramos al disco, le agregamos más verduras, un poco de una buena cerveza artesanal, condimentos y sale esto. Esto se pone en el pan y se come así nomás. Alto emparedado. Bueno, ¿qué es lo que va saliendo de todas estas propuestas? De todo lo que tenés. Y el de cerdo y el de carne son los que más salen. Altas colas recién. Realmente es impresionante la rapidez de la atención. Sí, acá tratamos de brindar eso. Son tres, cuatro chicas que siempre están en el mostrador y bueno. Es todo un tema ir preparando el plato. Sí, lleva una preparación anterior porque hacemos escabeche. Eso te vamos a preguntar. A ver los escabeches. ¿De qué son, Emanuel? Pero qué exquisito, Sebastián. Realmente es para aprovecharlo todo. Fíjate las ensaladas. ¿Y este escabeche? Este es escabeche de berenjenas. ¿Berenjenas? Uy, ¿al vinagre o cómo? Con vinagre, un toque de ajo y algo de morrones. Estos son verduras también escabechadas. Berenjenas, zucchini, cebollas, cebollas de colores. Rico el aceite, ¿no? Sí, aceite de oliva siempre. Uy, aceite de oliva, Sebastián, realmente. No sé. ¿Qué plato te gustaría? La criolla. ¿Cuál de estas? La criolla. La criolla. La criolla cítrica. ¿Lleva? Lleva morrón, tomates, cebolla, limón y un poque de jugo de naranja. Bueno, ¿cómo se sirve? Acompañando el asado. Ahí lo ves cómo están por servir. A ver un plato. Fíjate, Sebastián, qué completo queda, ¿no? El sándwich a elección del consumidor, la salsa elegida. ¿Qué tal? ¿Trabajando mucho? Sí, a full. A full. Están a pleno, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, cocinando, ¿desde qué hora hoy para el fíjero? Hoy tranqui, hoy empezamos a las 5. ¿5? A las 5, pero generalmente estamos de las 2 de la tarde. ¿Qué valía completa? Sí, sí. Sí, completo, 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 todo. Bueno, realmente son raciones importantes, ¿no? Sí, fíjate la cocción de esa carne. Mirá esa carne, dice Sebastián Gallico, ¿eh? Cómo está, tiene una buena cocción lenta para que se desmeche. Qué tierna. El sándwich es súper tierna, súper tierna. El sándwich tiene que ser así, no tenés que pegarle tirón, tenés que comer y salir, te amito siempre. Manuel, finalmente te liberamos, sabemos de tu vasta ocupación. El tema del consumidor, ¿de todas edades? De todas edades, gente mayor, muy en mayoría. En mayoría mayores, familia, ves que gana con los chicos. Platos tradicionales, clásicos, que nadie quiere perderse en un evento como este, ¿no? Como siempre, lo tradicional y lo clásico, por ahí es mayoría. ¿Qué pensás de esta exitosa edición tercera de Fischer? Tercera, hermosa. Hermosa, está muy lindo, está muy bien decorado. Si vos fijate la decoración que hay, está hermosa. La luminosidad. La iluminación. Las guirnaldas. Las guirnaldas. Colores españoles. Voy a dar para que lo pruebes. Uy, uy, uy. No, 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 no.